Muy buenas tardes, se les habla Edgar Ochoa, director de estrategia macroeconómica para Wall Street Easy. Hoy vamos a estar hablando de una de las empresas más antiguas de la bolsa, uno de los miembros fundadores del DAO, que si no me equivoco es la única de las fundadoras del DAO que todavía está en la bolsa. Vamos a hablar de General Electric, una de las empresas que más nos han preguntado en los últimos días. Esta empresa, historia larguísima, voy a tratar de resumirla lo más que pueda, voy a tratar de que no sea más de 3 o 4 minutos. Fundada en 1892, fundadores claves, porque hay varios, pero Charles Coffin, primer CEO de la empresa, JP Morgan, fundador también de JP Morgan del banco, y Thomas Edison. Así que, digamos que la empresa fue fundada por gente muy notoria, gente muy pesada en la época, y que todavía hoy disfrutamos de muchas de las cosas que crearon, que diseñaron, que fundaron. Entonces, la empresa básicamente se encargaba de procesos eléctricos, y después de, digamos, producir algunas, algunas invenciones importantes, empezó a dedicarse a distintos procesos industriales. Así que, General Electric, tradicionalmente, es una de las representantes del sector manufacturero, el sector industrial de los Estados Unidos, básicamente conocida por su generación eléctrica, conocida por sus trenes, conocida por sus electrodomésticos. Digamos que la empresa estaba metida en todo tipo de negocios, al ser un conglomerado. Esto es parte del problema que tiene y que ha venido teniendo General Electric en las últimas décadas, porque, digamos que desde el año 80 hasta acá, está comprobado que los conglomerados tienden a no tener retornos buenos. Ya lo hemos visto, fíjense, empresas como Siemens, empresas como, ¿qué se ve el nombre de la japonesa? Vamos a irnos. Empresas como Samsung, que es coreana, Mitsubishi, era la que iba, como Mitsubishi, son empresas grandes, son empresas que dan buenas ventas, pero son empresas que no crecen, crecen muy poco, y tiene que ver con la estructura de los conglomerados. Los conglomerados tienden a tener divisiones antagónicas, en el sentido de que si un año le va bien a esta, a esta otra le va a ir mal. Entonces, digamos que es una manera de estar protegidos, de estar diversificados, pero al mismo tiempo es un problema, porque limita la ganancia total del conglomerado. Entonces, bueno, General Electric, en mi opinión, cometió el primer error cuando decidió meterse al mundo de las finanzas, y entró fuerte con su anterior CEO de las décadas pasadas, que fue Jack Welch. Jack Welch decidió crear un banco que ofreciera tarjetas de crédito, que financiara los productos de General Electric. Y bueno, también tenía una empresa de seguros, y digamos que, en mi opinión, ahí fue el primer error, porque todo venía bien hasta que llegamos al año 2008, y ese año, con la crisis financiera, una de las empresas arrastradas, que perdió muchísimo dinero, fue General Electric. Así que, digamos que por allí viene parte del problema. Después, en 2015, deciden invertir en petróleo, porque en 2015 el petróleo volaba, era el momento de invertir, compraron Baker Hughes a un precio exorbitante, y hasta la fecha se sabe que se ha perdido de esa inversión cerca de 8.4 millardos de dólares. Así que, digamos que la diversificación y la estructura de conglomerado para General Electric, en los últimos años, le ha costado muchísimo dinero, muchísimo, muchísimo dinero, y es lo que está causando el problema actual. El CEO posterior a Jack Welch, que fue Jeff Imlet, se dio cuenta del problema. Jeff Imlet vende buena parte de los assets, de los activos en finanzas de General Electric, vendió el banco, vendió el seguro, las tarjetas de crédito la hizo cotizar en bolsa, que fue Synchrony Financial. Esta fue una manera de levantar capital, directamente de los mercados, y digamos que con Jeff Imlet comenzó la reestructura de la empresa, sin embargo, Jeff Imlet también tuvo un montón de errores, comenzando por los gastos. Es conocido que Jeff Imlet viajaba en el avión privado de la empresa y traía otro atrás por ese caso, por el caso de emergencia, lo cual evidentemente nos dice que la dirección de la empresa tenía muy poco estructura, a la hora de frenar gastos, probablemente pensaba en que la empresa estaba parada en otro tipo de posición, pero no, la empresa estaba muy endeudada y con muchos problemas para generar flujo de caja positivo. Jeff Imlet se retira, perdón, le deja el trono básicamente al siguiente CEO, le deja el trono a, perdón, un segundo, a John Flannery, otra persona con gran experiencia en GE, toda su carrera en GE, al igual que Imlet y Jack Welch. El principal error, en mi opinión con él, fue de que trató de hacer cambios para que la empresa durara 100 años más y de hecho, en su, en el día del inversor de, que está, no, no, acá, esta vela que ven acá, esta vela que ven acá roja es del día del inversor, General Electric tiende a ser uno cada 7 a 10 años y generalmente ahí se anuncian cambios importantes y él convoca este día del inversor solo para decir de que él va a tratar, va a reestructurar la empresa para que dure 100 años más. No se va a concentrar tanto en los movimientos a corto plazo de la acción. Evidentemente el mercado, al escuchar eso, detesta el anuncio, fíjense cómo sigue la caída libre desde la acción hasta acá y aquí ven otra vela roja bastante fuerte el 29 de octubre, ese día lo despidieron. La empresa lo cesó, no hubo ningún voto en contra de la decisión, o sea, que fue una decisión unánime por parte del board de GE y a partir de aquí asume Larry Culp, me parece que es el primer presidente y chairman de GE que no venía de la empresa, lo contrataron de otra, venía de Danaher, él además de trabajar en Danaher como presidente era profesor universitario en Harvard, así que digamos que una persona que venía de un perfil totalmente distinto a lo que ha venido manejando GE, que ha sido gente que trabaje dentro de GE, que tenga la cultura de GE y esto nos dice de que GE simplemente parece se dieron cuenta de que capaz la cultura interna no es la mejor, tenían que buscar un outsider que ayudara a revertir la situación y bueno, y digamos que Larry Culp venía haciéndolo bastante bien, venía aumentando la constitución de la empresa, mejorando los flujos de caja, por acá hubo rumores de que Berkshire Hathaway iba a comprar un pedazo, esto se desinfla totalmente al un short seller comentar de que veía fraude en la contabilidad de General Electric, para los que no saben, Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, ha tenido varios problemas por temas contables con otras empresas que han comprado, como Kraft Heinz o como Wills Fargo, entonces, amenazarle el reporte se desinfla totalmente porque lo más probable es que Warren Buffett pase de tener que lidiar con otro problema legal de este tipo y bueno, igual la empresa logró recuperarse hasta febrero pre-COVID y ahí básicamente se va a su punto más bajo en la historia, ¿por qué? y esto ya nos trae a lo que es GE hoy en día, GE está diversificada en cuatro sectores claves, que son el sector de generación eléctrica, la generación de energías renovables, el sector de aviación y el sector de salud. Estos sectores todos tienen o son cerca del 24 al 27% de la facturación, así que está básicamente todas tienen el mismo peso para GE. Y la que crecía más rápido hasta el año pasado era aviación. Evidentemente con el coronavirus, aviación fue la más golpeada, tuvo una caída de la facturación del 44%. Las fabricantes de aviones no están pidiendo tantas turbinas, que son las que fabrica allí, como solían pedir. Generación eléctrica cayó 11%, energía renovable cayó 3%, salud cayó 21%, evidentemente con el coronavirus hay gente haciéndose menos estudios no urgentes, que son por lo que se usan las máquinas de GE. Entonces, bueno, un desastre total de trimestre, pero el CEO de GE decía que lo más importante era que el flujo de caja no cayó tanto como ellos esperaban. Y por allí viene porque la empresa subió de manera considerable subió de manera considerable en las últimas semanas. Acá perdí un poco por las caídas del mercado, pero fíjense cómo la acción se fue del nivel de 6, de 6 se puede decir, a ver, sí, del nivel de 6, el nivel de 7 en dos días, básicamente. No, en una semana. Y esto viene por el hecho de que el CEO de GE dice que estamos, están muy cerca de tener un flujo de caja positivo. Entonces, fíjense el flujo de caja el trimestre anterior, 1.7 millardos de dólares de pérdida de capital. Y esto ha sido algo notorio en las últimas décadas para GE. Y le cuesta mucho tener un flujo de caja positivo. Y esto viene por todos los gastos que la empresa ha tenido en los últimos años. Como les dije, ha sido gastos sin parar. Por eso trajeron a una persona de afuera que tratara de parar la hemorragia de capital que tiene GE. Y entonces, bueno, digamos que la empresa, si logra efectivamente volver a flujo de caja positivo, va a ser algo muy, muy, muy bueno y que debería de regreso darle un poco de felicidad y de razones para ser optimistas a los accionistas de GE. Ya después de haberles explicado un contexto bastante largo de qué puede estar pasando con GE, vamos a ver un poco el gráfico. Fíjense algo. El punto pivote que funcionaría como como piso 6.10, vamos a decir 6.20. Estamos a 6.25, o sea que está muy cerca de este piso. ¿Y a dónde puede llegar GE a corto plazo si logra tener algo de momentum alcista? Bueno, tenemos acá un punto pivote en 6.70 y tenemos el promedio móvil de 50 días en 6.70 también, se están coincidiendo. Entonces, allí tenemos a corto plazo una oportunidad de ganancia interesante si se recupera el momentum para la empresa. A ver, y el punto más alto marcado fue 7.20 desde el inicio de... No, por acá. Creo que un poco más entonces. Fue el punto más alto marcado desde el inicio de la pandemia. Mira, 8.50 fue el punto más alto. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que GE llegue a esos niveles de nuevo? Bueno, pasa totalmente por las aerolíneas, que estas se vean mejor estado para que puedan seguir comprando aviones, pasa por que Boeing tenga su 737 MAX de nuevo volando, que sigue retrasado, y pasa por el hecho de que la empresa logre maximizar sus órdenes por cumplir. GE tiene unas, lo que se llama en inglés, un backlog, unas órdenes en la cola, vamos a decirle, por procesar, de 380 millardos de dólares. Es muchísimo dinero que en distintas órdenes que GE tiene que procesar y entregar. Así que digamos que parte de por qué GE, y yo les digo que yo soy full disclosure, yo tengo acciones de GE, parte de por qué me gustó GE e invertí en GE hace tiempo, es por el hecho de que toda esta cantidad de órdenes por procesar nos dice de que la empresa debería tener un flujo de ventas constante, interesante, y que si una persona logra reestructurar la empresa de una manera en la que empiece de nuevo a generar flujo de caja positivo, como se generaba en los tiempos de, al principio de Jeff Imlet, y en los tiempos de Jack Welch, esta es una empresa que fácilmente debería retornar al nivel de 10, al nivel de 12, a corto plazo. Evidentemente, es muy complicado reestructurar una empresa como GE, o el tamaño de GE, o la cantidad de activos que tienen que ver qué hacen con ellos, pero, digamos que es una inversión interesante. Yo comencé a invertir en GE para que tengan una idea de que para mí fue una inversión terrible. No es que me, les estoy diciendo que esto ha sido una inversión tremenda, pero yo comencé a invertir en GE por el tiempo por acá, por cuando se hizo el Investor's Day. O sea, ahí va. Y bueno, le he ido atreviando obviamente con opciones, haciendo double down, vendiendo lo que hacía de double down, pero a estos niveles con un PI tan bajo, me parece que es una acción muy interesante por el hecho de que, como les dije, tiene una una facturación pendiente muy grande y bueno, vale la pena poner algunas fichas siempre para ver si se nos da este cambio de tendencia que tenemos ya tiempo esperando y que venía bastante bien, la RECOP lo venía trayendo bastante bien y bueno, pasó el coronavirus. Pero entonces, bueno, me fui ahí un poco por otro camino que no quería ir. A lo que iba era que los catalizadores a observar para que la empresa se recupere pasan por el sector aeronáutico, pasan porque el coronavirus, digamos que si bien no se vaya, haga que se vea un regreso a la normalidad en los hospitales en que la gente siga o regrese a hacerse otro tipo de pruebas y que no esté en los hospitales manteniéndose en stand-by solo para coronavirus y esto es algo que se ha ido cumpliendo y bueno, lo otro es que los países puedan seguir invirtiendo en generación eléctrica. Hoy en día con el coronavirus los presupuestos de los distintos países se están viendo muy complicados por todo lo que tienen que gastar en materia sanitaria y por eso digamos que ha afectado GE no tanto como en otros sectores, pero una caída del 11% en la facturación es una caída todavía considerable. entonces bueno en resumen comprar GE al precio actual es un descuento pero que va a requerir paciencia y que va a llevar tiempo en que se logre reestructurar y volver a algún tipo de normalidad en la empresa. Una vez esa normalidad se consiga todos estos niveles que ven acá en amarillo que son puntos pivotes deberían ser puntos a conquistar por la acción. Así que bueno esperemos que GE por el bien de la empresa y por el bien de la economía de Estados Unidos porque esto de verdad es una representación de lo que está pasando en el sector industrial logren recuperarse y bueno veamos otra vez GE ser lo que solía ser hace décadas. Bueno, se despide Edgar Ochoa nosotros investigamos.